La Salsa del Aurejo Dile a este mundo que ya no eres el mismo Que el Señor te ha salvado, que tu vida cambió Dile que ahora sientes amor por todos Que el odio que sentías, ternura se volvió Dile que tienes un amigo sincero Que es santo, justo y bueno Que es el Dios del amor Y ha transformado tu alma, tu vida entera Que rompió las cadenas y que te libertó Y ahora caminas con el firme y confiado Y aunque parezca raro Tu corazón cambió Y ahora caminas con el firme y confiado Y aunque parezca raro Tu corazón cambió Dile que tienes un amigo sincero Que es santo, justo y bueno Que es el Dios del amor Que ha transformado tu alma, tu vida entera Que rompió las cadenas y que te libertó Y ahora caminas con el firme y confiado Y aunque parezca raro Y aunque parezca raro Tu corazón cambió Y ahora caminas con el firme y confiado Y aunque parezca raro Tu corazón cambió Aunque parezca raro Tu corazón cambió Aunque parezca raro Tu corazón cambió El Cristo de la gloria Que a mí me transformó Y aunque parezca raro Y aunque parezca raro Me ilumino Aunque parezca raro Tu corazón cambió Aunque parezca raro Tu corazón cambió Y aunque parezca raro Tu corazón cambió Tu corazón cambió El te da la vida eterna Y más amor, más amor Aunque parezca raro, tu corazón cambió Aunque parezca raro, tu corazón cambió Una corona de espina, su frente lastimó Y con esa santa sangre nos limpió, nos limpió Aunque parezca raro, tu corazón cambió 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 Y en el principio era el verbo Tu corazón cambió Y ese verbo se hizo carne Tu corazón cambió Y porque en la cruz murió Tu corazón cambió Y luego resucitó Tu corazón cambió Y tu corazón cambió Tu corazón cambió Y el pecado te quitó Tu corazón cambió Aunque parezca raro, tu corazón cambió Aunque parezca raro, tu corazón cambió Y ojalá Y el alej tower turce y el fermo ¡Te doble! Y luego resucitó Gracias.